En este vídeo te voy a mostrar los secretos que aprendí de Jacquard King y cómo programar mi compresión en el Mixbus de manera adecuada. Así que vamos a darle. Y aquí tenemos el Bus Compressor 2, este plugin de la SSL. Muchos de ustedes quizás usen el plugin de Waves. Yo lo usé por algún tiempo, pero lo deseché completamente como chatarra una vez que empecé a utilizar plugins de la SSL. Es la realidad, chicos. Critíquenme lo que quieran en los comentarios. No uso plugins ya de Waves. Para mí son una compañía terrible. Tienen mal customer service, pero no es el punto de este vídeo, por así decirlo. Más adelante quizás haga un vídeo y le enseñe algunas cosas súper, súper interesantes acerca de Waves. Pero este no es el vídeo para eso. El vídeo para hoy es cómo hacer que esta compresión sea lo mejor posible para tu Mixbus. Para que saques lo mejor de tu mezcla en general. Ahora, yo la tengo puesta aquí en mi Mixbus. Lo que voy a hacer primero es desactivar este plugin completo para que me veas haciendo el proceso completo desde inicio y veas que funciona completamente para cualquier tema que hagas. En este caso tengo un Lo-Fi, pero yo hago esto para cualquier género, chicos. Lo mismo sea Hip-Hop, Trap. Funciona muy bien para lo que le tires encima realmente utilizando este tipo de compresión. Vamos a empezar por aquí. Este plugin en específico tiene oversampling, que es algo que no tiene muchos plugins. Pero no obstante eso, si tienes oversampling en tu plugin, activalo completamente lo más que puedas, lo más que te permita tu computadora o Mac. Yo sé que gasto un poco más de recursos al utilizar el oversampling en los plugins, pero eso te va a dar la mejor calidad posible para tu audio. Lo siguiente es moverse aquí a la izquierda y vamos a empezar a poner los settings que aprendí de Jaguar King. Lo primero que voy a mover acá es el Attack. Lo voy a poner completamente a la derecha en este 30 que está acá. Eso es el ataque más lento posible. Y el Release lo voy a poner completamente hacia la izquierda, de manera de que sea el Release más rápido posible. El radio vamos a ponerlo en 4 a 1 y, por supuesto, el Sidechain y lo vamos a poner completamente hacia la derecha, hasta 185 Hz. Eso va a permitir que las frecuencias bajas, el kick y todo lo que esté en las bajas frecuencias, no afecte tanto a la compresión. Por lo general, las frecuencias bajas afectan mucho más el compresor y no permiten que se compriman otras señales de la misma manera. El bajo acapara mucho el compresor y no permite una mezcla mucho más cohesiva. Y lo que queremos es lo contrario. Queremos eliminar todo eso. Pueden hacerlo de 150 hasta 185, en dependencia de lo que quieran hacer. Vamos a ponerlo en 150 para que vean que no necesitan ser tan agresivos tampoco. A mí también me gusta ponerlo un rango entre 150 a 185 en este plugin. Acá en la mezcla lo voy a dejar en 100% y me voy a mover al Threshold. Ahora, para esta parte sí vamos a escuchar el tema como tal para ver qué es lo que estamos haciendo. Y lo que queremos es esto en específico chicos, que la aguja se mueva solamente un poquito y que llegue a lo más a 1, quizás 2 decibelios de reducción de ganancia. No más que eso. En este caso está llegando aproximadamente allí a 1, a 1.5 quizás a lo más. Y lo que vamos a hacer a continuación es, por supuesto, añadir el Makeup Gain de 1 a 1.5 dB. Vamos a ponerlo en un decibelio y vamos a estar escuchando antes. Como pudieron ver, muy muy sutil y por supuesto, si no están convencidos del todo, aquí les tengo un tip, un truco para escuchar la compresión. Lo que van a hacer es cerrar sus ojos y en el botón de encendido y apagado del plugin como tal, en el bypass, van a hacer esta operación. Con los ojos cerrados van a hacerle clic un montón de veces, así como lo estoy haciendo yo, de manera tal de que pierdan la cuenta de cuál es el apagado o el encendido. No hay manera que el cerebro pueda manejar esa cantidad de clics y saber cuál está encendido y cuál está apagado. Y así, con ese conocimiento nulo de si está encendido o apagado el plugin, escuchen con los ojos cerrados qué es lo que está haciendo la compresión y le van dando clic y van dando clic hasta que escuchen el que mejor se siente. Si cuando pase esto, cuando abran los ojos, el que mejor se siente es sin compresión, bueno, pues no están haciendo nada con la compresión y es preferible que la quiten. Pero si está encendido, significa que la compresión está haciendo algo al respecto. Ahora, no se equivoquen con este método, por favor, antes de hacerlo, asegúrense de que están nivelado el volumen como tal para que sea una comparación adecuada. Y nada, para resumirlo todo, si tienen oversampling completamente hacia la derecha, la mayor cantidad de oversampling que puedan sacarle de su computadora o Mac, lo próximo es ataque lo más lento posible, el release lo más rápido posible y el radio en 4 a 1, sidechain, por favor, háganlo para que las bajas frecuencias no afecten el compresor y luego se mueven al threshold. En el threshold van a lograr que esta aguja se mueva muy levemente hasta 1 o 2 decibelios de ganancia y le dan lo mismo en el make up gain, aproximadamente 1, 1.5, 2 decibelios para nivelar el volumen. Por supuesto, comparen, siempre comparen, hagan prueba A y B para que vean qué tal está funcionando la compresión, si es lo que le queda al tema, por supuesto. Y eso es todo, chicos. Y recuerda, si eres nuevo por este canal, considera suscribirte, dar like, suscribirte, dar la campanita para que no te pierdas más ningún otro video de nosotros. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete!